Eh wey, te amo Si wey, tu, no te dejas pendejo Te amo Gracias por tu apoyo de siempre wey Te amo huevo Es más, te amo los dos ¿Por qué se ve tan gross? Ay wey, necesito ir rápido Vamos a ver A ver si tengo la clase correcta, no la vaya yo a cagar La granada correcta Si, vamonos Vamos, vamos rápido Ah, vamos a ir a huevo que si vamos a ir Pero rapidito ¿Por qué? Pues porque tenemos una nueva excepcional Infelices Una nueva excepcional ¿Qué vamos a utilizar? Yo creo que aquí Nos vamos a la vez No manches Bueno a ver Ahora aquí, a ver todo eso Ahora se murió el wey Baja mira Que mi infeliz cara de caca Muy bien Ahora rápido granada, rápido granada Rápido granada, muy bien Ahí te va Ah rayos changalitos monos Mira vamos aquí Muy bien Ahora Es que aquí viene este wey Me da miedo Exacto este wey No No van a ser matados por el gran mapa Ah que buena Muy bien Muy bien Muy bien Ah donde estas perro Donde estas perro Donde estas perro Ah que miedo Mi enemigo lleva mis bolas wey Cállate Por eso Por eso es un winchester Acá Ah rápido Mira Aquí vamos a aventarle la granada Wey No mate a roja Eh no lo mató Que onda wey No Yo pensé que iba a ser una buena excepcional No mames Osea es una granada Osea en realidad esa granada sola Debería matarte Cuando esta cargada wey Creo que aquí está el marica de la escopeta ¿Quién yo? Si aquí está Oye ves Que onda con Con esa granada wey Saben que vamos a hacer Vamos a aventar la granada Sin cargarla wey A ver si así sirve La cochinada Que perdería todo su chiste wey La verdad Wey luego Cuanto daño les hace Que rara Suficiente Suficiente No Muy bien Mira aquí voy a poner esto Para tener mi granada Y aventársela a este wey Eh de verdad No le di Ay no puede ser Que decepción Osea es que vengo de probar La nueva excepcional Del pinche Titán Que chingan esta Pero Ay tienes algo con el hechicero Y no sirve para pinches pito wey Y cuando sirve Ay nerfelo wey Son mamadas ¿Por qué hacer excepcionales Tan bonitas Que no sirven Bungie Que onda Bueno esta cochinada Se llama grilletes de nada ¿De qué sirve? Exactamente wey Las ecuaciones Se equilibran Así Estás disminuido Estás disminuido Si tú te rompes Yo me rompo Claro Bueno esta cochinada Tiene una cosa Que se llama carga de dispersión Obtienes una carga adicional De granada de dispersión Ok tienes doble granada Activa el seguimiento De los proyectiles De la granada de dispersión No crees Lo dudo La estoy utilizando Con los elegidos Del viajero Para ver si puedo tener Mi granada un poquito más Y esta cochinada Que pues tiene demoniador Bueno Más por eso la traigo Pero Se supone que cargamos Nuestras estúpidas granadas A ver vamos a seguir usándola Vamos a tener que sacarle provecho De alguna manera Estás enfermo Bruce Wayne Si cargas la granada No haces la baja Pero ni siquiera Noté que siguieran A los objetivos Es que es de las estupideces Que siempre hace Que ni siquiera Terminan de funcionar Las cosas Es que esa no sirve En el crisol Vamos a ver Si cargando La pendeja granada Ay no puede ser Lo que está chido Es que te da doble granada Desde el inicio Rápido 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 Ven Ahora Allá De verdad No le di a nadie Cargada O sea Mame A ver Rápido Y cargamos la granada Para Aventarla Ay Vaya wey Ni siquiera lo maté yo Gracias Vaya Ni si daño Bueno a ver Vamos a aventar Esta granada Allá Ok Ok Cuidado Quítate Mira aquí están arriba A ver A ver No le dio ni una vez Wey Está en su cara Ay cabra Jijito Ah no me equivoqué Andale Esta cosa aquí Ahora Ahí de la ventana Aquí hay Paso Mami Toma perro Vamos por allá Oh que no me di ese pinche Y super no O sea yo pensé que con una Cosa los podías matar Wey Mira a ver si le doy ahí ¿Qué? O sea Aparte no lo maté Wey Oh no manches Lo único chido es que te da doble granada Wey pero pues ¿De qué te sirve tener doble granada Si no sirve la estúpida? Mira creo que está por ahí Arriba Hola perro Cómete eso wey Ja ja Esa sí estuvo bonita No A ver vamos acá Ahí Es que creo que necesito Bola rápida O no sé como changos También se llama esa cosa Acá Grilletes ¿Qué será un grillete? Me imagino un grillo pequeño Bueno a ver vamos a abrir esto en la tienda ¿Qué les parece? Si me sale una excepcional Te suscribes Sobres Eh dude Gracias por suscribirte Gracias por darle like Y gracias por compartirlo Que buena onda Muchas muchas gracias Eres el mejor Hasta le pegué a la chingada Me sabe de lo emocionado que estoy Oh Te vas a suscribir Gracias dude Gracias 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 Ay que bonito Que bonito Mira me dan mucha Mucha fortuna wey Les los amo tanto Gracias papus Bueno vamos a ver Que no Que no vamos a utilizar Gracias por tener Sus membresías Papus Gracias por todo su apoyo Gracias por lo que hacen Siempre por mi weyes Los amo un chorro En serio En serio En serio Ay He estado batallando con dinero Bueno No batallando con dinero Pero He estado adquiriendo Algunas responsabilidades Más grandes Y ustedes me ayudan un chorro De verdad me ayudan un chorro Rápido ven Rápido ven Les dedico a esa granada Oh Muy bien Dos perros Tres perros Ay que no me mate Que no me mate Oye esa granada Es excepcional Esta rota dudes Que les pasa Imbécil Te crees muy gracioso Mira vamos aquí Hola chico escopeta Hola adiós Chico escopeta Ahí Ahí no Pero aquí si mira Hola chicos Escopeta por segunda O tercera vez No recuerdo Pero Ah me pegué en la cabeza Pero vamos a agarrar Mira ahí van a salir De nada Oye Aquí viene este wey Mira Hola tu Oh esta granada Ese fue el tonto Rayos changos Toma 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 Ven No 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 Tango Apenas iba a cargar Mi estúpida granada Para matar A los dos tontos Esos Mira Y Neta Bueno Si lo di alguien Me voy a ir atrás Toma Toma Pinchia escopetera Oye muchas escopeteras Bueno es que este mapa Es para escopeteras ¿Verdad? Mira yo quiero esto Para darte a ti Especial Hijos de toda su pincha Estas que quieran Que avientas Ah te vas a morir No se va a morir Güey esa granada Es inútil Creo que vienen por allá Lul Por favor Va rápido ahí Toma tonto Oye no le di Ay no mames O por aquí En realidad la vente al azar Nada le gana a eso Tonta Tonta granada Oh gracias A ver alguien que venga aquí Que esté JFK No Estupidín Puede ser apenas una baja Y tú la matas El salve Güey ese Hombre Aquí vamos a salir Muy bien Ah el ciclo Lo bueno es que teníamos esta cosa Eso perros Comanselo Oye a nadie Neta Mira vamos a aventar esto aquí Ahí perros Muy bien Buena Aunque me muera Perros Oh no me morí Tiene que matar a un güey Nita Oh Oh este sería un enemigo Qué onda Muy bien dudes Changos manos En el momento en el que cargas tu granada Ya valiste madres Porque pues hay escopeta Existen los pusis esos Me da asco solo verlo Como que no está tan mala Es que está rara güey Yo se los juro que dije Cuando cargas una granada Nada más de estar siguiéndolas Pues vas a poder matarlos De un solo cargado Porque pues está bien fuerte La granada cargada Del hechicero en sí ¿Verdad? Sola Solita Sin hacerle nada Y dije Con esta cosa Uff Van a estar mejoradas güey Porque por ejemplo A diferencia de la del titán La que acabamos de probar Dudes Está increíble Esa del titán Está bien cerdata Y esta Yo me acuerdo en Destiny 1 Es más Chequen esto de Destiny 1 Creo que tengo el video Así que chequen A ver si lo encuentro Güeyes O sea Es una diferencia muy grande Mucho muy grande Y yo O sea Tengo esa referencia Y por eso digo Wow Debería de estar súper chida Pero O sea Ahorita como que Neta Pero bueno No se acabó el video Vamos a seguir probándola Creo que sí fue una buena opción Utilizarla con el ejido Desde el viajero Porque tenemos la granada Más seguido Y eso está muy muy bien Un pendejo sin vida Por favor Un pendejo que le pueda meter La granada en la cara Ese Exactamente Le abra la pinche boca Y se la meta así Para ver si así lo mata ¿Verdad? Eh pero ¿Por qué? ¿Por qué otra vez Este cochino mapa güey? Es que esta granada La odio güey O sea no la odio Pero siento que es bien inútil A veces Por eso nadie la usa Mira yo digo Que salen por ahí Atrás ¿Dónde la hay perro? Y por ahí Y te la pelas Mira vamos a cargarla Para hacer esto Por ahí Neta Pinche Es que necesito cargar Mi granada Desde mucho Muchísimo antes Y luego tratar de darle A ese güey Por ejemplo No Neta Güey Si lo aventé Literalmente En las nalgas Oli A ver si te doy Neta Ojo Ojo No le hizo nada A mi granada Toma tonto Ahora vamos a cargar Esta cosa Y vamos a aventar La granada Ahí mira Ey luego ¿Qué onda? Bueno se murió ¿Creen que me ataque? Si me va Ahí está A ver ¿Qué tanto daño le hizo? ¿Vieron? O sea es que ¿Y qué tanto lo siguió? Nada No hay No existe O sea Y es que me cae bien gordo Pero tengo que hacerlo Comparar con las otras excepcionales Claro que tengo que compararlo Con las otras excepcionales Porque pues esta cuchillada No sirve de nada Ay dude Puta tiaco No lo mato Ah bueno Toma Tomi Y chico Yotun A ver Ok Mira vamos a cargar esto Y luego Aventamos esto Ay no En serio Vamos a ver A ver ven Toma Muy bien Dudes A ver Quiero ir a Por aquí mira Aquí va a empezar a salir Ok Oh Ahí Oh Esa granada Le dio con madre Oh Buena Dudes Ahí te va eso Es neta Toma No manches Oye Esa granada Les digo que esa granada No se que changas Creo que van a salir de aquí A ver A ver A ese si le vienen La carota Dude Vamos Mátalo Chinga Madre Aquí creo que se va a acercar Demasiado Así que ahí te va eso Que va a ser Completamente inútil Yo se eso Pero perdón No pierdo nada ¿Verdad? Adiós A ver Si llevamos más de 34 Está chido Orale En el que solo aumenta más Que onda Siento que ni siquiera Hemos hecho tantas bajas Pero mira Bueno vamos rápido a Ah Ah me movieron Tontos Pero igual y lo podemos Aventar allá Mira Ah perro Eh neta que no se murió No Son maneras Son maneras Aquí A ver Que va eso Es increíble La verdad es increíble Que no los haya No mames Y es que o sea Por ejemplo pones La excepcional del titán Que avienta las granadas solares Y claro que está súper mega Pinches rota wey Y esta tienes que cargarla Tienes que aventárselas En la pinche cara Y como quieran ojalá Son maneras Y lo peor sería Que dijeran Que no dijeran nada Eso si sería feo Que dijeran ¿Sabes qué? O sea si se supone Que tiene que funcionar O sea No funciona Es raro que esté haciendo Tanto daño Van a decir Hola señora escopetera ¿Cómo están? Ahora vamos a cargar esto rápido Y se lo aventamos A este wey en las nalgas Ahí Ay no puede ser Verdad que no puede ser Hay cosas como el tesoro decrépito Que a pinches 20 metros Aunque no los estés pisando Te matan Y esta cosa Aunque se exploten En la pinche cara No hace nada Toma tonto A ver allá Vamos a cargarla de una vez Y Ahí les va eso Ahí A verse Ok Mira ni siquiera lo metí yo Pero ahí se supone Que le di en la pinchijeta ¿No? Toma wey Me cagan las bolas No puede ser No puede ser que no lo haya matado Toma a pinche Toma 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 Ahora aquí Nomás porque los odio Jaja Chengados Tal vez se ve Estoy hasta la madre de esto Ay que padre está Que bonita se ve Es todo lo que quisiera ser un excepcional ¿Verdad que si? Pues si wey No mames Pues no es cierto Idiota De seguro van a salir con sus cosas de que Es que no funciona en el crisol O es que tiene un bug y no funciona cuando cargas los granadas Son mamadas ¿De qué te sirve si no va a servir en todos lados? Y es que no es Que no sirva wey Es que así funciona Neta Tratamos de utilizar todo lo que hiciera la granada opi Y la verdad es que no A pesar de que el hechicero tiene muy buenas granadas O sea muy 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 buenas granadas ¿Qué es esta cochinada? O sea se supone que tienes que hacerla fuerte No cagarla Vergüenza te debería dar buenji ¿Verdad que si papus? Porque o sea se ve bien bonita Y creo que tiene algo de utilidad en PVE Digámoslo así wey Pero Si tengo una granada de vórtice ¿Para qué quiero esta cochinada en PVE? Por ejemplo Si tengo la uva en el crisol Que una uva cargada te carga Entonces ¿Para qué quiero esto? O sea Y es que En Destiny 1 En Destiny 1 estaba preciosa Pero ahorita ¿Para qué chingados la traes? Si no va a servir Muchísimas gracias de verdad Por acompañarme hasta el final del video No sé si ustedes piensen lo mismo wey Y honestamente me vale verga que piensen Esa es mi opinión Y así como mi opinión le debería de valer verga a todos y cada uno de ustedes Pues así la opinión de todo el mundo papus Tú si a ti te gusta utiliza la y cállame la boca Y haz un Una séptima columna si quieres con esta madre Y demuéstrame que estoy equivocado Y bueno papus Ay gracias otra vez de verdad por acompañarme hasta el final Me esfuerzo mucho en todos los videos Ya saben Muchísimas gracias por sus likes Por sus recomendaciones Por compartirlo Por hacerse miembros del canal Papus no manchen Todo, todo, todo Me ayuda muchísimo En serio, en serio, en serio Ay dudes No sé cómo agradecerles Todo lo que hacen por mí En serio Pero bueno Espero traerles más contenido dudes De verdad espero traerles muchísimo más contenido Y pues espero que haya mejores excepcionales Que estén en el futuro De verdad que sí Bon Gio Te parto tu p... De verdad que sí Bueno papus Espero que tengan un excelente día Que también espero Nos vemos muy pronto Cuídense mucho Bye Paisito De calabaza Nunca he probado el pay de calabaza Nunca Ay era acá güey